Donald Trump lo tiene claro. El polémico magnate estadounidense y precandidato presidencial republicano construirá un muro en la frontera con México si es elegido como el próximo presidente de los Estados Unidos. No era algo nuevo en su discurso, pero así de contundente se reafirmaba durante un mitin de campaña en Doral, Florida, y lo hacía ante una gran mayoría hispana. Hispanos que apoyan al magnate, que ven en él el cambio que necesita el país y que pasa por frenar la inmigración ilegal. Porque es el único hombre que puede salvar a este país de la invasión que tenemos el documentado. Nuestra economía puede mejorar si sacan a todos los documentados para afuera. Soy mujer y soy americana. Para que lo haga uno diga que las mujeres y las hispanas no estamos a favor de Trump. Estoy a favor de Trump. Viva Trump y viva América. Pero no todos los hispanos allí reunidos aplaudían las frases del candidato. Un grupo de activistas pro-inmigrantes interrumpieron su discurso expresando su rechazo a los comentarios racistas del republicano.